Poco a poco, lentamente Y si, y si, y si Yo te busco, tú te escondes Yo te llamo y no responde nunca Si tú estás enamorada De otro yo no valgo nada Y si, y si, y si Dame solamente una esperanza Oh, y si, y si no me tengas desconfianza Oh, oh, y si, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza Oh, y si, y si no me tengas desconfianza Oh, oh, y si, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Quiero comprobarte que mi amor por ti es tan grande Que no cabe en mí Pero quiero compartirlo Mas yo insisto que es contigo Y si, y si, y si Hazme caso Hazme caso No me ignores Yo quiero que te enamores Por de mí Yo ya estoy enamorado Vivo más ilusionado De ti Y si, y si, y si Dame solamente una esperanza Oh, oh, y si, y si no me tengas desconfianza Oh, oh, y si, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza Dame la oportunidad Para demostrarte nena Que yo a ti te puedo amar Dame solamente una esperanza Mira, no me ignores Tú no sabes lo que yo sería capaz de hacer por ti Oye Una oportunidad Dame solamente una esperanza Es que yo te busco Tú te escondes Yo te llamo y no respondes Por favor no seas así Dame solamente una esperanza Una esperanza Solo una esperanza Para demostrarte Que estoy loquito por ti ¿Y tú qué crees? Dena, no me tengas desconfianza Pues solo vivo enamorado de ti Dame solo una esperanza Yo sé que puedo hacerte feliz Dena, no me tengas desconfianza Yo solo quiero mirarte Solo quiero besarte Dame solo una esperanza Y tenerte junto a mí